Tras varios días de haberse informado sobre la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz cuando viajaba de Tapalpa a Zacatecas, de manera extraoficial se dijo que su cuerpo y su vehículo habrían sido localizados en nuestro estado. El coronel pertenecía al regimiento de la caballería motorizada de Nuevo Laredo, Tamaolipas, pero estaba de vacaciones en un periodo del 5 al 13 de diciembre y viajaba de Tapalpa hacia Zacatecas, cuando fue presuntamente interceptado por un comando de un grupo criminal y privado de su libertad. Se informó que el cuerpo del militar habría sido localizado en alguna zona de Jalisco y que presentaba huellas visibles de tortura, y junto a él se encontró un teléfono celular y su arma de cargo. No obstante, la Sedena no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha confirmado la ubicación del hallazgo. Lo que sí se confirmó fue que el vehículo en el que viajaba se localizó sobre el cruce de la avenida Guadalupe al cruce con la calle Hidalgo en la colonia guadalupana en el municipio de Tonala. Se trata de un vehículo Mini Cooper que estaba vandalizado, con vidrios quebrados y no contaba con reporte de robo, y ya fue asegurado por la Fiscalía del Estado. De confirmarse su muerte serían dos los militares muertos en temas del crimen organizado. Recordemos que hace unas semanas también fue asesinado el coordinador de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa Padilla. Informó Jessica Salinas.